Música Empezando por la Consejería de la Presidencia, hemos informado al Gobierno desde la Consejería y hemos acordado, en primer lugar, hemos hecho el balance del año de Gobierno Abierto. Saben ustedes que el 8 de marzo de 2012 se puso en marcha por un acuerdo de junta el Gobierno Abierto. Era un compromiso del presidente en su discurso de investidura, en su programa de gobierno. Lo arrancamos el 8 de marzo y lo culminamos, creo, con éxito, el 31 de diciembre de este año. Y digo, creo, que con éxito, porque nos marcamos una serie de etapas que hemos cumplido. Es una nota muy extensa y no me voy a entretener demasiado. Hemos cumplido todas las etapas que formaban parte de aquel acuerdo de junta y, además, hemos recibido, el 27 de noviembre de 2012, recibíamos un sobresaliente en transparencia por la Asociación de Transparencia Internacional y, además, hace bien poquito, hace apenas un mes, recibimos un premio nacional referente en participación en el Gobierno Abierto en una convocatoria en donde participaron todas las administraciones, local, autonómica y estatal, donde se presentaron más de 50 proyectos y fuimos, fue elegido el proyecto, fue premiado el proyecto de la Junta. Las cosas han ido bien. Para que se hagan una idea, en el primer año se ha sometido a participación un total de 10 proyectos de ley, de 14 proyectos de decreto, tres planes, el proyecto de marcación de salud pública. Se han recibido 16.500 visitas y, de estas 16.000, 10.500 eran visitantes únicos que han aportado 140 ideas, 81 comentarios. Tienen una nota muy extensa. Lo que me interesa del acuerdo de hoy es el futuro del Gobierno Abierto. Hemos hecho balance, las cosas van bien, pero el Gobierno Abierto siempre tiene que ser un proyecto vivo y ha de ser un proyecto vivo. Es decir, aunque uno cumple sus metas, cumple sus etapas, lo hemos puesto todo en marcha, pero es necesario que esto siga vivo. No nos podemos conformar con haber cumplido lo que nos comprometíamos hace más o menos ahora un año. Y para este año iniciamos nueva etapa manteniendo las que están y nos marcamos nuevos retos. El primero y el más importante es, estamos trabajando, lo conocen, en un anteproyecto de ley de transparencia y gobierno abierto. Ahora que todo el mundo habla de transparencia, es algo que se comprometió también el presidente Herrera en el debate de política general del año pasado. Estamos trabajando en la consejería en un anteproyecto de ley de transparencia y gobierno abierto. Lógicamente, este anteproyecto se tiene que enmarcar en el proyecto de ley, ya es proyecto que en materia de transparencia ha presentado el Gobierno de la Nación y está en este momento en el Congreso de los Diputados, está siendo sometida a la tramitación parlamentaria, lo que pasa que han pedido una serie de prórrogas para aumentar los plazos para la presentación de enmiendas. Lógicamente, se tiene que enmarcar ahí porque ahí habrá normativa básica. Pero nosotros también queremos incluir en nuestro proyecto de ley cuestiones que hasta donde conocemos, hasta donde conocemos del proyecto del Gobierno van más allá. Queremos incluir cuestiones que tienen que ver con la participación, en materia de participación de los ciudadanos y queremos elevar al rango de ley el asunto de datos abiertos, los OpenDAT, tan importante. Y para todo esto les quiero anunciar lo siguiente. En el próximo mes de mayo vamos a colgar el primer borrador de anteproyecto en el espacio de participación del Gobierno abierto para recoger aportaciones de los ciudadanos, para que los ciudadanos nos manden sobre un esquema, sobre un esqueleto de anteproyecto, sugerencias, aportaciones, ideas. Y además, un mes antes, en el mes de abril, tenemos previsto celebrar una jornada, un foro a la que vamos a invitar a comunidades autónomas que están trabajando en esta área, saben que muy pocas, fundamentalmente, la primera que empezó fue el País Vasco con el proyecto IREQUIA y algo la comunidad de Navarra, sin duda, en este momento, el País Vasco y Castileón somos las que estamos liderando el proyecto Gobierno Abierto en las comunidades autónomas. Pues queremos celebrar en el mes de abril un foro, un seminario, como lo quieran llamar, que invitaremos a comunidades autónomas, a representantes del Gobierno de la Nación, de la Administración General del Estado, lógicamente, a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y a diferentes entidades y asociaciones que están trabajando en este ámbito para construir ese proyecto, ese esqueleto de proyecto que, un mes después, en mayo, queremos someter a la valoración y a la consideración de los ciudadanos a través del Gobierno Abierto para que aporten ideas, sugerencias y demás. También, otra iniciativa para este año dentro del proyecto Gobierno Abierto tiene que ver con la iniciativa Pregunta al Gobierno. Durante varios días, desde que pusimos en marcha, desde que nos ubicamos en el Gobierno Abierto en Twitter, en Facebook, en las redes, durante varios días los ciudadanos pueden plantear preguntas a un miembro del Gobierno. Ya lo hemos hecho hace un mes, más o menos, con el consejero de Sanidad. Yo no sé si ya estará, creo que no, pero va a estar con el consejero de Fomento abrimos el espacio para que los ciudadanos hagan preguntas y luego el consejero en una entrevista las contesta y todo eso se difunde por el canal de televisión Junta de Castilla y León Internet TV. Vamos a poner en marcha durante el año 2013 dentro de esto un concurso, vamos a convocar un concurso de datos abiertos para generar su uso o potenciar su uso de forma más amplia generando valor añadido a empresas y ciudadanos. También durante el año 2013 vamos a profundizar e impulsar la formación de los empleados públicos de la Junta, de los trabajadores de la Junta en esta materia. Por ello ya hemos incluido en el plan de formación de este año 2013 el plan de formación que desarrolla la Escuela de Administración Pública de nuestra comunidad contenidos formativos relacionados con gobierno abierto y todo lo que tiene que ver con el gobierno abierto es decir transparencia, participación y cooperación. Es decir creo que esta iniciativa pionera casi en España solo había un proyecto del País Vasco hemos cumplido y está siendo yo creo que un buen modelo está siendo un éxito hemos cumplido todos los objetivos que nos señalamos y como les decía como creemos que debe ser un proyecto vivo no podemos pararnos y durante 2013 vamos a seguir ampliando porque sin duda es absolutamente necesaria siempre y más ahora la participación de los ciudadanos en la vida política y el ciudadano participa en la medida que tú seas transparente en la medida que tú le des información es decir un ciudadano bien informado y eso se consigue a través de la transparencia a través de devolver al ciudadano lo que es suyo porque los documentos de la administración son del ciudadano no son de la administración si uno devuelve al ciudadano lo que es suyo sin duda tendrá seremos más transparentes tendrá más información y de la información vendrá la participación es eso que he denominado algunas veces el círculo virtuoso del gobierno abierto transparencia participación y cooperación cambiando de departamento perdón de consejería y pasando a la consejería de educación hemos aprobado un decreto que regula el proceso de admisión de alumnos que se va a aplicar en los centros sostenidos con fondos públicos lógicamente de nuestra comunidad centros que imparten enseñanzas escolares con esta nueva ordenación se pretende avanzar en el derecho a la libre elección de centro y en la consecución de la equidad para el alumnado estableciendo un procedimiento eficiente y eficaz y más fácil más ágil que elimina cargas administrativas y utiliza los medios que las nuevas tecnologías ofrecen se pretende impulsar la libre elección de centro con la redefinición de las antiguas zonas de influencia comunidades territoriales de admisión cuya extensión normal tenderá a coincidir con los límites municipales eso que se denomina zona única además como saben un real decreto del gobierno de la nación de abril de 2012 el decreto de medidas urgentes sobre racionalización del gasto público en el ámbito educativo suprime la imposición de impartir al menos dos de las modalidades de bachillerato en los centros que impartan esta etapa educativa entonces tenemos que adaptarlo a ese real decreto y por último facilitar al alumnado la matriculación hasta ahora había dos etapas por un lado la reserva de plaza y por otro la libre elección y con esta nueva regulación el alumno solo tendrá que concurrir una única vez y por ello tendrá que presentar una única solicitud quitar burocracia y facilitar al alumno en la consejería de fomento y medioambiente destacarles un expediente es una subvención el importe superado los 230.000 euros para va dirigido a iniciativas todas ellas de protección civil emergencias y formación destinados a organizaciones que colaboran históricamente con la agencia de protección civil en concreto se destinan 208.000 a diversas asociaciones instituciones y 22.500 a ayuntamientos del camino de Santiago a su paso por nuestra comunidad tienen las cantidades como están destruidos en la nota de prensa cambiando de departamento y pasando a la consejería de economía y empleo un expediente se trata de una subvención algo más de 72.000 euros con cargo al ejercicio 2013 para financiar la asistencia técnica y las funciones de atención y asesoramiento a las empresas y los trabajadores que permitan el funcionamiento normalizado del SERLA del servicio regional de relaciones laborales pasando a otra consejería a la consejería de sanidad comentarles o destacarles una subvención de cerca de 28.000 euros que se va a destinar a la Universidad de Salamanca para colaborar con las investigaciones relacionadas con las enfermedades degenerativas del sistema nervioso que esta universidad que esta entidad desarrolla a través del Instituto de Neurociencia de nuestra comunidad y ya por último un último expediente que tiene que ver con que es de la consejería de Cultura y Turismo es una inversión el importe algo más de 300.000 euros para la restauración del retablo mayor y su reubicación en el presbiterio de las yeserías de la escalera del coro de la iglesia de Santa María de Aranda en Burgos estas inversiones servirán para ir acondicionando el templo que como saben dará cabida a la nueva edición del año 2014 de las edades del hombre porque la nueva es la de mayo en Arevalo a la próxima de las edades del hombre de 2014 que se va a celebrar en la localidad burgalesa de Aranda de Duero que se van a celebrar la edades de largaban de la ciudad de美 work llegará de lozam en la ciudad de pitching a la la v người que se va a responsabil que se va a servir a la antigua de la ciudad deünst de Lahmore